Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Demet Ozdemir y Kan Yaman, una de las parejas más comentadas de los últimos días, saltó a la palestra con el incidente doméstico que vivieron recientemente. La repentina incursión de la madre de Kan Yaman, Guldem Yaman, trajo una nueva dimensión a su relación. Los detalles están aquí. Las populares estrellas turcas Demet Ozdemir y Kan Yaman se conocieron anoche en una cena romántica. Sin embargo, la noche se vio sacudida por un acontecimiento inesperado. La madre de Kan, Guldem Yaman, decidió interrumpir este momento especial en el que la pareja intentaba divertirse. La repentina incursión de Guldem Yaman provocó una desagradable discusión entre Demet y Kan. Al regresar a casa después de la comida, Demet Ozdemir le preguntó a Kan Yaman. No podemos pasar tiempo solos debido a las redadas como esta de tu madre. Preguntó. La madre de Kan Yaman, Guldem Yaman, estaba a punto de responder a esta pregunta. Sin embargo, con una decisión tomada por la madre de Kan, las cosas van en otra dirección. Kan Yaman prohibió a su madre, Guldem Yaman, hablar para que su relación no se viera dañada. Con esta medida repentina y dura, intentó proteger su relación de las tensiones internas. Demet Ozdemir apoyó la decisión de Kan. Esta prohibición de comunicación con la madre de Kan Yaman señala un periodo interesante en una época en la que la vida privada de la pareja es observada con curiosidad. Mientras los fanáticos observan de cerca estos desarrollos, esperan ansiosamente ver si surgirán más detalles sobre la relación de Kan y Demet. Parece que el mundo de las revistas seguirá de cerca este momento inolvidable y la dinámica de esta relación. Es curioso cómo cambiarán Demet y Kan su relación después de este incidente. Al mismo tiempo, se sigue el curso de la relación entre la madre de Kan Guldem Yaman y Demet Ozdemir. Veremos el resultado de esta crisis interna junto con los acontecimientos en los próximos días. Después de este evento que tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas, se espera con impaciencia la evolución de la relación entre Demet Ozdemir y Kan Yaman. Este incidente hizo que los secretos y la dinámica de la relación de la famosa pareja fueran aún más intrigantes. La relación entre Kan Yaman y Demet Ozdemir, conocida como una de las parejas de celebridades más populares de Turquía, parece seguir atrayendo la atención del público. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.